¡Huele! 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 ¡Gracias! ¿Y ese? ¡Espagueti a la Boloñesa! ¿Espagueti a la Boloñesa? No fue, espallarines rojos. Con su rica presa. Con su papa en la guancaína. Los peruanos tenemos nuestra propia forma de comer. No comemos espagueti a la boloñesa, comemos espallarines rojos con su presa. Y hasta con papita en la guancaína, tampoco espagueti al pesto. Los comemos verdes y con peste. Es por ello que necesitamos un fideo único. Y por eso, volvió Nicolini, que es el único con tríos peruanos, que lo hacen el complemento perfecto para nuestros sabores. Nicolini, cosa de peruanos.